Solo quiero decirte que gracias por todos los buenos momentos que pasamos Aunque lo nuestro no haya funcionado Espero que te vaya bien con el que ahora está a tu lado Nada más quiero explicarte en esta humilde canción Lo que siento dentro de mi corazón Desde Lima Studio Me has dejado porque te fuiste de mi lado Gracias a ti el amor me ha rechazado Mi corazón entero a ti te lo he entregado Y tú te ibas sin decirme lo que ha pasado Fingías todos los gestos que tú siempre hacías Eran falsas todas las cosas que a mí me decías Tu vida me tiene al borde de la melancolía Tanto así que casi atenté contra mi propia vida Pero encontré una nota bajo mi almohada Allí me decías el por qué me dejabas Decías que de mi parte te faltaba atención Pero la mentira solo fue una distracción Solo tenías que ser sincera con tu corazón Haberme dicho que no querías mi amor Tenías que haber dicho las cosas en la cara Y no escondidas esperando que me engañaras Solo tenías que ser sincera con tu corazón Haberme dicho que no querías mi amor Tenías que haber dicho las cosas en la cara Y no escondidas esperando que me engañaras Yo mismo te vi con otro de la mano Y el amor que me jurabas todo fue en vano Te dejó en la puerta de su casa y se besaron Allí mi corazón quedó todo destrozado Sabes como mi alma en ese momento sentía Que tú a mis espaldas de mi cara te reías No sabes lo que es perder a alguien que querías Claro no sabes y jamás amaste todavía No quiero llorar más seguiré mi camino El daño está hecho con tu amor clandestino Aprendí que en el amor hay que creer en uno mismo Todo lo que pasó solo fue un espejismo Solo tenías que ser sincera con tu corazón Haberme dicho que no querías mi amor Tenías que haber dicho las cosas en la cara Y no escondidas esperando que me engañaras Solo tenías que ser sincera con tu corazón Haberme dicho que no querías mi amor Tenías que haber dicho las cosas en la cara Y no escondidas esperando que me engañaras Yo, 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 quedarte él en el micrófono En el micrófono Desde Lima Studios J.M. en los controles 2019 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 Gracias por ver el video.